He visto florecer El desierto de la habitación Regalando besos como flor He visto rebalsar El océano que nos tragó Remojando sueños de los dos Y las nubes son de piel Y los lagos de miel Con el sol fundiré Los recuerdos de allá Con tu pelo tejeré Un manto que me dé calor Y en tus montes yo me dormiré Y comienzo a disolver En tu boca todo mi interior Son tus labios mi atardecer Y las nubes son de piel Y los lagos de miel Con el sol fundiré Los recuerdos de ayer Y con la luz azul Que tiene el anochecer Y con el viento sur Comienzo a desaparecer Y en tu piel florecer Y en tu piel florecer Y en tu piel florecer El desierto de la habitación, regalando besos como flor Y en tu piel florecer 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 Wa 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 Oh, 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 oh